Música Yo creo que está nervioso Pero no existe que llegue a un invitado y se quede así, mirando al frente ¿Cómo así? Me tuve que acercar acá y me dijiste, hola, encantado Te dije encantado No hago diferencia Señoras, señores, con ustedes la señorita Julieta Ortega Muchas gracias Bueno, ¿estás nerviosa? Yo no, ahora no, pero antes de salir de mi casa sí, como que me cambié de ropa varias veces Y llegué tarde y todo eso, pero después cuando entré dije, qué raro, no me saluda ¿Cómo no te saluda? La gente va a pensar que realmente... No, estabas muy antipático, pero yo entiendo porque en general pasa, a mí me pasa con... Yo trabajo mucho con uno de mis hermanos que es productor y si yo estoy haciendo algo en un programa de él Y él entra a un estudio o entra a un set, es como que yo no estuviera, es rarísimo lo que hace, como que hay que... A veces siento que cuando estás trabajando con alguien que es muy cercano, porque es familiar o qué sé yo, haces todo el esfuerzo para darle bola a todos los demás, menos a esa persona Y cuando entré dije, qué raro, ¿será así con todo el mundo? Como que no me recibiste... Es como una primera cita nuestra, es casi nuestra primera cita No tiene por qué saberlo todo el mundo, por supuesto, pero vos y yo estuvimos siete años casados Un montón Y tuvimos un hijo, tenemos un hijo Pero no va a haber privilegios, quiero que lo sepas No, no, pero justamente sentí que estabas como especialmente antipático y distante No Como conductor de un programa, cuando llega la invitada en general se dice, ¿cómo estás? Gracias por venir Te dije, gracias por haber encantado Me tuve que poner acá para que me veas Igual pensaba Toda esta semana Para mí es muy difícil en principio hacer la entrevista Estoy empezando en este metier Y siempre pienso que al principio es difícil como romper el hielo con el invitado Porque no es mi profesión de base Y como decís vos, por ahí es mucho más difícil cuando conoces mucho a la otra persona Sin embargo Pienso que es un poco paradójico porque en el ambiente En el que nos movemos Si bien vos sos actriz y yo músico Son ambientes vecinos Me pregunto ¿Cuánto uno conoce a la gente en realidad? Decís que en realidad no nos conocemos Vos y yo, es probable que sí No Pero te pregunto ¿Cuánto crees que se conoce la gente en este ambiente? ¿Cuánto hay de impostación? Ah bueno, eso es otra cosa ¿Cuánto hay de impostación? ¿Cuán genuino es? No, yo creo que somos todos tan fáciles de leer Que incluso al que no podés descifrar También eso te dice algo de la persona Yo te podría decir cosas muy específicas De todo el mundo con el que trabajé Lo ves rápido Se puede leer al otro rápido No todo el mundo es tan transparente Pero incluso el que no es transparente también Sobre todo que En general viste es medio una convivencia Cuando Sobre todo los programas que son diarios Estás todos los días con una persona ¿Sabes? Pero estás hablando básicamente de la tele Sí, bueno, porque es donde yo me muevo ¿Por qué te mueves tanto en la tele Y tampoco en otras áreas de la actuación? No, no me llaman tanto para hacer cine Como a mí me gustaría Me llaman más para hacer televisión Y mucho más para hacer teatro Mucho más de lo que hago Es casi para lo que más me llaman Y por alguna razón u otra Termino haciendo más televisión Que ninguna otra cosa ¿Por cuál suponés que es? El teatro siempre me dio mucho más miedo Me inspira otro respeto Y también me siento como mucho más atada A bueno, por tanto tiempo No me puedo mover de Buenos Aires Tengo que cuidarme la voz No me puedo enfermar No me puedo resfriar Es otro Me da otro tipo de vértigo Bueno, vos lo sabés Yo he hecho teatro Mientras estábamos casados Y lo que sufría Lo que sufría la primera semana Después ya está Pero es una exposición muy grande Este medio es una exposición muy grande Constante ¿Te pesa cada vez menos? Porque uno supone que con el paso del tiempo Uno aprende a manejar De alguna manera la mirada ajena Y sobre todo el peso que la mirada ajena tiene No, casi que me pesa cada vez más ¿Te pesa cada vez más? Sí Estoy todo el tiempo pensando en otras cosas Que me gustaría hacer Que no es estar todo el tiempo Frente a una cámara O no sé No sé También pensá que vengo de una familia muy pública Entonces hay un momento en donde todo eso Me parece que un poquito te termina saturando O empezás a sentir que la cosa va por otro lado Que es por otro lado Pero no se te puso Uno no aprende mecanismos De defensa, de inercia Bueno, sí, claro ¿Tiene la piel más gruesa? Con alguna de esas cosas Sí, no, pero sí Lo hemos hablado mucho Bueno La gente no sabe Bueno, lo hemos hablado mucho Que cuando yo Cuando nos conocimos Al tiempito Iván decide separarse de su banda Que era Voy a conducir yo, creo Que eran los caballeros de la quema Y yo le decía No te separes La banda está buenísima Y él se quería separarse Que quería seguir su carrera solista Empezar una carrera solista Y había mucha gente Que en ese momento Que tampoco estaba todo esto De las redes sociales Pero sin embargo había Porque nosotros leíamos cosas Que te hacían llegar Mucho descontento con eso Y se decían un montón de cosas de vos Y me acuerdo que Y de vos Que eras como la chocó Y de yo que era la culpable de todo Yo que le decía No dejes esa banda Yo era la culpable de todo Como suele pasar siempre La culpa la tiene una mujer Y me acuerdo que hablábamos mucho de eso Y de cuánto había que meterse ahí También es eso Es medio inevitable Pero es mucho más sano Si uno puede mantenerse Lo más alejado posible De toda esa locura Que ahora está mucho más Nosotros nos conocimos en el 2001 2002 Estaba recién empezando No sé qué había Pero Twitter no había seguro Instagram tampoco Ahora realmente Estás tan todo el tiempo Ahí A mano de la gente La gente te tiene tan a mano Que bueno Que tenés que encontrar La forma de O de no leer O de tomártelo Con mucho humor Y con la distancia Que me parece que Que se merecen Todas esas cosas ¿Y cuánto lesiona? Esto es algo que le pregunté A una colega tuya ¿Cuánto lesiona Esta época Especialmente Expuesta Y donde Más o menos Por épocas Eventualmente Pero todos Además nos exponemos ¿Cuánto lesiona eso Lo que se le dice Por ahí El show off A la profesión O sea A la profesión Distrae Eso A la esencia Sí, distrae Distrae De lo importante Y además Es una Es una Es un medio Que te tiene Mirando el ombligo Tanto Te tiene ¿Viste? Yo sé Porque aparte Tengo un montón De gente alrededor Que hace lo mismo Que yo Amigas Y a veces Los escucho hablar Y a veces Les digo algo Que vos me dijiste A mí una vez Ay, no sé Si traer todos Estos cuentos Porque tengo que Explicar todo Y es como Muy autorreferencial Pero una vez Yo estaba muy Conflictuada Por una escena mía Que se había visto Que me dio en bolas Bueno, no importa Disputas Era un programa Que hice hace muchos años Cuando estábamos casados Y me acuerdo Que en una escena Que me habían dicho Que no se me iba a ver Se me vio más de la cuenta Y estuve todo un día Muy preocupada Y muy amargada Y vos me dijiste Julieta No está todo el país Hablando de tus tetas Te puedo asegurar A nadie le importa La gente se olvidó Cambia de tema Porque es aburridísimo Y yo dije Tienen razón Y yo siento Que a veces Los que nos dedicamos A esto Cuando pasa algo O alguien dice algo De nosotros Creemos Que está todo el mundo Pendiente De eso que pasó De eso que se dijo Y la verdad Es que la gente Recibe tanta información Que te pasa Como pasa la hoja De una revista No sos tan importante Ninguno de nosotros Es tan importante Y me parece Que esta profesión Atenta todo el tiempo Contra eso Digamos Contra Viste Contra la sanidad Y con esta cosa De creer Que el país Se está hablando De uno Cuando nada más lejos ¿Cuánto tenés vos De tu vieja? Ah, un montón Un montón ¿Por? Es una pregunta Que suelo hacer Un montón Bueno, lo sabés ¿Qué es lo que más Te gusta tener Que reconoces En tu vieja? El orden La meticulosidad Para algunas cosas Lo femenino Tan puesto Todo el tiempo En todos lados Eso me gusta Y me reconozco En ella ¿Es tu viejo? ¿Tes una relación Con tu viejo De absoluto amor Y casi Casi de tótem Tu viejo es un tótem En sí mismo En el mejor sentido Bueno, todos los padres Para el psicoanálisis clásico Son el tótem De sus hijos Sobre todo De sus hijas Pero ¿Crees que tenés cosas de él? Sí, también Sí, sí, sí Cosas como muy Sí Los silencios O la seriedad A mi papá nadie le dice Que es antipático Y a mí sí Por alguna razón Debo tener como una Una cosa más Además de lo Que en realidad Para mí es timidez Y es Ser una persona Muy introvertida Pero él Yo debo tener una cuota De alguna otra cosa Que cae peor Que a él no le pasa Como que a mí Me tenés que conocer Para quererme Viste que mucha gente Dice que seca Que distante Que antipática Y yo no me siento así Pero después me veo en fotos Y digo Ah, claro Soy mi papá Tengo esta cara de nada Y por esto es que la gente No entiende Qué carajo le está pasando A esta chica Y yo estoy bárbara adentro Por ahí Me estás cayendo genial Y mi cara No lo refleja Y eso es muy de mi papá ¿Seguiste haciendo terapia? No Tendría que volver ¿Deberías volver? Sí, obvio Y vos por mí Estás haciendo terapia No, ya no Hice por vos No, no, no Quiero decir Vos me Bueno, no importa Pero no eras Debuté con el psicoanálisis De pareja De terapia pareja Y después te quedaste Con ese psicoanalista Después lo habrás dejado Lo habrás cambiado La división de bienes Me quedé con el psicoanalista Con el psicoanalista Pero me peleaste mucho tiempo Porque no quería saber nada ¿Con qué? Con ir a terapia No, de pareja Tampoco querías ir vos solo Y mirá ahora Yo no voy Y vos vas Sí Es verdad Aprendí algunas cosas Sí Hay una sección del programa Que son preguntas fijas Que están un poco inspiradas En un viejísimo cuestionario Que se llamaba El cuestionario Proust Sí Estoy muy lejos de ser Proust Pero Un poco la idea es Una especie de ping pong Con preguntas variopintas ¿Con qué dos personajes históricos Harías un trío sexual? ¿Por qué trío? No me gustan los tríos a mí ¿Qué? Con brando joven Con el brando de un tranvía Si te aseguraran Que todo va a salir perfecto Que no tiene consecuencias Que no lastimás a nadie Y que nadie se entera ¿Robarías un banco? No No ¿Para qué? Para tener plata, claro No, no ¿Qué hacer con esa plata? Si puedes la gastar Si puedes la gastar Si tienes razón No, no, no ¿Dónde la pones? No, no ¿De quién te gustaría ¿De quién te gustaría Tener la contraseña en el mail? Joder Hace años te hubiera dicho De Cualquier pareja que haya tenido Era una detective Ahora no Creo que de nadie No me quiero enterar de nada ¿Cuántas veces por día Pensás en la muerte? Un montón Desde que soy muy chica Más chica que Benito Un montón ¿En serio? Un montón Todo el tiempo Tengo muy presente La idea de que nos vamos a morir Y eso lo uso Para mi favor Todo el tiempo Me compro No sé qué Sí, igual me voy a morir Me como No sé qué Sí, igual me voy a morir Me doy todos los gustos Porque siento que me puedo morir mañana ¿Qué dos cosas tuyas Detestás? Mi manera de decir Cuando me hartaste Cuando me enojé mucho Cuando algo me dolió Mi manera de no poder parar Con esa catarata de verdades Que son verdades para mí Y que hasta que termino de decirlas No paro Y voy viendo la cara del otro Y como el otro se va como desintegrando Y después me siento muy mal Porque me doy cuenta Que lo dañé realmente Y por último ¿A quién te gustaría ver jugar A la ruleta rusa Con seis balas? Hay alguien Pero no, no lo quiero nombrar No No Hay gente que hace daño Sí, hay gente que hace daño Que no me dolería para nada Que no me O que hasta sentiría cierto alivio Sí Pero no No No, no No lo suficiente tampoco Yo tengo la teoría de que no se odia a nadie Que no se ha amado profundamente Entonces tampoco le doy tanta entidad A gente que no haya sido muy parte de mi vida Y haya estado muy en la piel No sé si te pasa Viste que el amor y el odio están ahí Los demás te dan más o menos lo mismo Uno le tiene más cariño, menos cariño Pero el odio es la otra cara del amor Es una pasión Si dura Si dura, sí Si dura, sí Si odiás un ratito y después pasa valores Bueno, odiar un ratito odiamos Viste que odiás un ratito Yo te he odiado un ratito alguna vez Yo no No, ya sé, vos sos mucho más tranquilo Creo que la producción te pidió que elijas la Sí, elegí Una escena de una película Sí ¿La vemos? Tommy, be sweet Be sweet And stop trying to pretend like you hate me I mean, it's silly I like you Okay, then will you listen especially close? What? You listen real hard? I said what? I know you like me I know it For the last year or two you've been pretending like you hate me I love you very much I love you as much as I love anybody As much as I love myself And in a few years When I haven't been around to be on your tail about something or irritating you You're gonna remember You're gonna remember that time that I bought you the baseball glove When you thought we were too broke You know Or when I read you those stories Or when I let you goof off instead of mowing the lawn Lots of things like that And you're gonna realize that you love me And maybe you're gonna feel badly because you never told me But don't I know that you love me So don't ever do that to yourself, alright? Okay Okay? He said okay Get better use Se llamó La fuerza del cariño Era una madre muy disfuncional Que era Shirley MacLaine Con esta hija grande Deborah Winger Y Se está muriendo de cáncer Toda la peli Bueno, a mitad de la película se está muriendo de cáncer Una mamá muy joven Parece que tiene 30 años Y se está despidiendo de sus dos hijitos El más chiquito la está llorando Y el más grande está enojado Y ella lo que le dice en la escena es Yo sé que en unos años te vas a dar cuenta Que en realidad me querés Y sabés que yo me voy sabiendo que me querés No te odies porque no me lo Y me pareció lo más triste que había visto en mi vida Porque además del drama De la madre joven que se está muriendo de cáncer Y está dejando a esos niños Los niños que se están quedando sin madre La imposibilidad de decirle al otro Esto tiene que ver con la muerte En la que pienso constantemente Y en el estar al día con la gente Y siempre pienso ¿Cómo será cuando sabes que te estás muriendo? Lo que tenés que hacer con cada persona Y lo que le tenés que decir a cada persona Y la película para mí Esa escena habla del no poder decir El chico no le puede decir Y la madre entiende que ese chico en unos años Se va a arrepentir de ese momento De no haberle podido despedir No haberla podido despedir Como lo está haciendo el más chiquito Y lo quiere dejar tranquilo Yo tengo Con mis amigos Desarrollamos una teoría Que dice que Los varones necesitamos Solo tres cosas En el vínculo con una mujer Que no nos fastidien O sea, en buen criollo Que no nos rompan mucho las pelotas Mimos Y que nos dejen Al menos por un ratito De vez en cuando Volver a la infancia Volver a ser chicos Volver a ser tontos Volver a A eso A juntarse a mirar fútbol Volver a Volver a la infancia ¿Qué crees que Que necesitan Ustedes Las mujeres O vos Del vínculo con un tipo? Lo que pasa es que voy necesitando Distintas cosas Yo tengo la teoría Que cuando uno sale de una relación En general sale herido Y que lo primero La primera persona que se cruza Que te enamora O en la que te fijás Es la que viene A llenar el agujero Que dejó el otro Digamos Lo que el otro no tenía Porque yo me fijo En mis parejas A lo largo de mi vida Han sido tan distintas Que si te pones a pensar Decís Bueno, pero esta chica No sabe lo que quiere O le viene bien Cualquier cosa Y en realidad Hay una coherencia Bastante llamativa Entre lo que me faltó En la relación anterior ¿Entendés? Como salí de la relación Con vos Y la relación Que vino después Era alguien Que no tenía Un montón de cosas Por eso Esa relación Tampoco Pero tenía Lo que a vos te faltaba ¿Qué era? No lo voy a decir Y después Lo que le faltaba Esa ¿Entendés? Como que se van Se van sanando Partes heridas ¿No? Se van poniendo curitas Como que uno Arma un Frankenstein Con sus amores Para mí sí Y también tiene que ver La etapa de tu vida En la que estás Y lo que vas necesitando Y de lo que te aburriste Y lo que estás buscando ahora Sí, sí, sin duda Pero no sé Si es tan distinto A mí Con esas cosas Las cosas que vos decís Que un tipo busca A una mujer Lo único que me hace ruido Es Cuando algo Del volver a la infancia O el decir tonterías O el de Me ofende ¿Entendés? Hay cosas que Para la mujer A veces empiezan a ser ofensivas O me empiezan a hacer mucho ruido Y entonces ahí sí Me pongo Me pongo más mala Me pongo más combativa Pero si no Más o menos Todos buscamos lo mismo Y lo físico Y el contacto físico Y el que te den un abrazo Y el que haya alguien Esperándote Y la atención del otro Y el sentirse Apreciado Querido Mirado Deseado Eso también Ver el deseo En los ojos del otro A veces uno Hasta se enamora de eso Es lo que ves Que el otro ve de vos Y te rendí ¿Viste? Pero por eso te digo Según la etapa de tu vida En la que estés, creo Deseo Y admiración Que a veces no es lo mismo El deseo Y la admiración Que a veces no es lo mismo Es verdad Hay un libro Que leí hace un tiempito Que decía Uno de los personajes Dice Bueno Al fin y al cabo El amor es como Como esas máquinas Como se llaman Las máquinas tragaperras De los casinos Donde tienen que salir La misma fruta Digamos Y ahí Esa es como Ganás la apuesta Que salgan las tres manzanitas Dice Lo que pasa es que En el amor sería El amor en sí El deseo Y la admiración En general Con que salgan dos de tres Uno debería darse Por satisfecho Es difícil Amar Desear Y admirar A la misma persona Y también creo Que hay momentos En los que es una decisión Yo te lo dije esto Muchas veces Hay un documental De Harrison Donde le preguntan A su mujer Olivia Su última mujer Por qué funcionó Por qué funcionó Ese matrimonio Tanto tiempo Y ella dice Bueno Simplemente nunca nos separamos O nunca nos quisimos Separar al mismo tiempo Yo decidí Los dos decidimos Que nos íbamos a quedar acá Y yo eso Lo creo Creo que es una construcción La pareja Y el amor Creo que es una construcción Y creo que también Es decidir Acá me voy a quedar Y trabajar a partir de eso Es una cuestión de fe Cosa que No tenés Nunca tuviste mucha fe en nada Digamos la verdad Y en el matrimonio tampoco Qué paradoja Que te hayas casado Con un tipo Que no tiene fe Vos que sos la hija De un tipo Que escribió Yo tengo fe Pero lo sufrí mucho eso Lo sufrí mucho Porque yo creo Que también eso Lo que hace Es decir Es hasta que dé Digamos No sos un tipo Que le puso el empeño Y a lo mejor No sé A lo mejor El día de mañana A la pareja en sí Al proyecto de pareja No le pone el empeño Que le pones a la relación Con tu hijo Por eso te decía Para mí Vos sos un gran padre No sé Si alguna vez A alguna chica Le va a tocar Encontrarte En otro momento De tu vida En el que le pongas Más empeño A construir No, no Sos una persona muy joven Y te puede pasar De todo todavía Pero sí creo Que eso es un trabajo Es un trabajo Sí Se construye todo eso Pensaba que sí Hasta hace unos años Y ahora creo que ya no No, ya no ¿Me invitarías a tu casamiento? ¿De verdad? No Creo que No sé No sé No sé Me parecería Confuso Ni en pedo Ni en pedo Ni en pedo La relación que vos tenés Con la profesión ¿Está intacta Con respecto Como a los sueños Los afanes Y las ilusiones Que tenías Cuando arrancaste? En general Nosotros dependemos más De los sueños De otro De que alguien Imagine algo Con nosotros Y eso sí Termina cansándote Porque Porque a veces Te llegan cosas divinas Propuestas divinas Y a veces No te llega nada O nada De lo que te gustaría Hacer Entonces Empezás a soñar Con otras cosas Bueno Y vos lo sabés Yo Empecé a diseñar Pijamas Me abrí un local Ahora Me gusta la conducción Estoy todo el tiempo Hice algo de eso Y estoy volviendo Como a Todo el tiempo Coqueteo con esa idea ¿Qué otra cosa? Alguna otra cosa Hice Escribí Un cuento Para niños Que va a editar La editorial Orsay Este año Estoy todo el tiempo Buscando otras cosas Para hacer Siento que no puedo Poner todos los huevos En una canasta Y esperar que me llamen A ser el personaje De mi vida Porque eso pasa Muy pocas veces Los músicos En general Decimos O queremos creer Me parece Cuando nos preguntan ¿Cuál fue la mejor canción? O ¿Cuál fue el mejor disco? Y uno siempre tiene Como ese latiguillo De La que todavía no hice Lo digo porque Recién dijiste En busca del personaje De mi vida ¿Estuviste cerca de eso? Algo de lo que hiciste Te hizo sentir que Esto es casi casi Lo que yo imaginé Que iba a ser De mi carrera Cuando arranqué A los ¿Qué da? Muy joven Nunca Sí 19 Nunca tuve Un Yo creo que nunca Fui tan ambiciosa La verdad es esa Creo que Me interesaron siempre Los grupos Contar historias No soñé nunca Con ganar un premio Con que mi nombre Esté en las luces En la calle corrientes Nada de eso Y algunas de esas cosas Terminaron sucediendo No las busqué No venía con Con tanta hambre Sin embargo Sí hay cosas Que me pasaron Que dije Ay En el momento Pude reconocer Como esto es Lo más parecido A lo que yo soñé El primer personaje Que hice Que fue lo más parecido A lo que yo había soñado Fue Disputas Que dirigió Adrián Caetano Que era un gran director Y era un personaje Muy lindo para hacer Y fue después de los 30 Que eso también Creo que es otra cosa Como que uno se empieza A sentar Y empieza a estar Más cómodo en sus zapatos Por ende Empieza a ser Una actriz más segura Y con más cosas Para contar Y después Bueno Hice una película Con mi hermano Luis Que vio muy poca gente Que vos viste Verano Maldito Que fue también Algo muy parecido A lo que siempre soñé hacer Hubieron un par de trabajos Muy lindos graduados Fue formar parte de algo Que era Que yo me sentaba En mi casa Y decía Ah esto es divino Esta historia Está muy bien Está muy bien Está redondita Pero de vuelta No es el personaje Que me tocó a mí Es formar parte De un proyecto Que era bastante parecido A lo que Siempre hubiera querido hacer ¿A qué edad fuiste A estudiar con Ana Strasberg? A los 20 De los 20 A los 23 Supongo que cualquier persona Que se dedica a la actuación Te envidiará profundamente Esos tres años De estudio Bueno Más o menos En realidad Lo más interesante de eso Fue irme Sola De irme a otro país A otra ciudad ¿No? ¿La academia así? Acá hay profesores excelentes Era el método De Strasberg Y acá había Hay un montón de profesores Buenísimos No sé si tenés que irte A Los Ángeles Para tener buenos Profesores de teatro Acá también los hay Creo que lo que fue Interesante para mí Es que era chica Y que me fui sola Y que me las arreglé Medio sola ahí Y eso siempre es interesante Y también que fueron Tres años de formación En todo sentido Me formé como actriz Y me formé como mujer Y leí un montón No existían las redes sociales O sea que cuando no estaba En la escuela Estaba leyendo Y no tenía mucho Con quien hablar Porque no tenía Ni amigos Ni familia cerca Entonces realmente Pasé mucho tiempo Conmigo misma Y yo creo que A partir de ahí Empecé a llevarme Muy bien conmigo Y a disfrutar mucho Yo sé estar sola Me gusta estar sola Y lo disfruto mucho Y creo que tiene que ver Con esos años ¿Sabés estar sola? Sí ¿Vos también? Por supuesto Sí Igual cuando uno tiene un hijo Ya no está más solo No, bueno Sí, pero siempre está solo Igual Pero igual me refería Más a una cuestión De poder quedarme En mi casa En silencio Sola Y no tener que llamar A alguien para que venga O armar un programa Y vos también sos muy así Vos disfrutás Tenés como tu radio Y tus programas de radio O por lo menos tenías Y tu música Y tu lectura Y no te gusta ser molestado Demasiado En lo más mínimo Se parece un pase a facturas Estupendo Recién decías Que después de los 30 Te sentiste como más Consolidada No solo como actriz Sino como mujer Sí De todas maneras Presiento Sospecho Que el paso del tiempo En general Pero para la gente Que se dedica A un oficio público Es bravo Para las mujeres Es bastante más duro Que para los hombres Igual De los hombres Esperan otras cosas ¿Cuáles? Otras cosas Nadie dice Che que viejo Está fulano O sí Sí Pero con otro tipo De Es otra connotación La de las mujeres ¿Viste? La mujer es como si Si entonces ya no sabemos Qué hacer con ella Ni qué imaginar Ni qué personaje Ni qué Quién la puede querer ¿Entendés? Como hay toda una cosa Alrededor Realmente muy machista Alrededor de la belleza De la mujer Por ende Bueno La juventud En donde es un Es mucho más codiciada Una mujer Entre los 20 Y los 30 35 40 años Después Se pone Mucho más difícil La cosa Te lo puede decir Cualquier actriz Y uno puede Hacer de todo Para Saltar eso Y de entender Que Se trata de otra cosa Pero es todo Un ejercicio Y es muy duro Verse Yo lo hablo Todo el tiempo Con las amigas De mi generación Actrices Y todas decimos Lo mismo Qué difícil es Verse Verse Constantemente En un monitor Pero qué difícil Es verse O qué difícil Es imaginar Cómo te ven Que son dos cosas No, no, no Yo creo que La mirada más cruel Es la de uno Vos no te mirás Y te odiás A veces Sí, pero No sé si tiene Necesariamente Que ver con el paso Del tiempo Porque sos hombre ¿Vos crees Que la decrepitud Solo afecta a las mujeres? No, pero Pero hay otra Pero se esperan Otras cosas De nosotras Vos decís Que el ideal De belleza Y juventud Es más imperativo En la mujer Que en el hombre Culturalmente Por favor, sí, claro Claro, luchamos contra eso Yo leía sobre esto Cuando tenía 20 Y todavía no tenía Ningún problema Pero entonces Lo comprendo ahora Que eso era así Pero las actrices De tu generación Piénsanos en Leticia Breivich Nancy Uplá Todo el tiempo Hablamos de esto Ok, en algún momento Fueron las heroínas Jóvenes de las novelas Sí, bueno Después sos la madre De alguien Bueno, pero Eso también le pasa A Pablo Echarr A Mariano Martínez A Facundo Arana Menos Porque también Hay gente que crece Porque Pablo Echarr Puede tener una heroína De 30 años Y en cambio Nancy O sí Si la historia Justo es De una chica Pero cuando el hombre Es más grande No se explica nada Cuando la mujer Es más grande Es parte de la historia Ese conflicto ¿En la vida Es así también decidido? En la vida Yo supongo que sí Claro, sí Sí A mí me encanta Cuando veo Minas grandes Con chicos más jóvenes Y que no tienen Nada que explicar En general Sí, esas Ay, bueno Salís con chicas Muy jóvenes Lo hemos hablado Muchas veces No quiero poner No quiero traer Todas las cosas personales De las que hablamos Muy seguido Que salgo con chicas Muy jóvenes Y muchas veces Te pregunté ¿Por qué crees que es? Y me dijiste Bueno, definitivamente Tengo un tema Con el paso del tiempo Estoy develando mucho Lo tenemos todos No, por supuesto ¿Cuánta pasión Querés que tenés Con tu profesión? También es algo Que suelo preguntar acá Porque no sé Si coincidís Hay como una especie De mito romántico Al respecto De los artistas De los artistas Digo En la música Los actores No, a mí me interesan Un montón de cosas Y también me interesa No hacer nada Y sí Me interesa Tener tiempo libre Y hacer otras cosas Hay un montón de cosas Que me interesan O que tienen Digamos Hay algo que tiene Que ver conmigo Me gusta el cine Me gusta el teatro Me gusta la música Me gustan los viajes Me gusta la conversación Hay un montón de cosas Que tienen que ver Con a lo que me terminé Dedicando No sé si mi sueño es Yo quiero morirme Arriba de un escenario A eso voy Digamos No soy tan apasionada Como para pensar Que voy a seguir trabajando O desear trabajar Hasta el fin de mis días Creo que no Vos tampoco No No No, yo no Es más Sos más escritor Para mí que músico Puede ser Sí te veo escribiendo Por mucho tiempo más No sé si cantando Por tanto tiempo más ¿Te querés sentar acá Y hacerme algo también? Es que yo Te puedo Hablar mucho de eso Hiciste un programa de entrevistas Sí, me encanta Es lo que más me gusta Solo de mujeres Sí Y ahora voy a hacer Probablemente otro también Solo de mujeres Pero con otro Poniendo el foco en otro lado Pero es lo que más me gusta ¿Por qué solo de mujeres? Porque me interesa más siempre Conversar con mujeres Sí Bueno, el primer programa que hice Tuvo que ver conmigo Con mis inquietudes Y mis cosas Y los temas de mi vida Entonces me interesaba Tener interlocutoras mujeres Eran conversaciones Más que entrevistas Y este último que quiero hacer ahora Tiene ya directamente que ver Con cuestiones de género Absolutamente Trata Femicidios Violencia machista Patriarcado Digamos Sí Tengo que hablar con mujeres Pero Pero no Tengo muchos hermanos varones Me gusta también Conversar con varones Encuentro Más disfruten lo otro Y de hecho Crecí Escuchando Detrás de las puertas Las conversaciones Entre mi madre Y Ana María Piquio Mi madrina Y para mí era como El mejor momento del día Cuando venía Ana María A mi casa Y yo escuchaba que decía Linda No sabés lo que tengo Para contarte Le decía mi mamá Y yo hacía la que me iba Y no me iba Y las conversaciones eran Los hombres no tenían Esas conversaciones En los últimos tiempos Y en consonancia Con un signo de época Muy grande Cada vez más grande Te vi Te escuché Y te siento Muy Apasionada En este caso Sí Con la causa Del feminismo Sí Dicho así como A verso modo Sí, sí, sí ¿Qué encontraste ahí? A diferencia De hace algunos años Y que no Que no estaba sola yo Ni estaban Ni están solas Un montón de otras chicas Que por mucho tiempo Pensaron que estaban solas Y encontré Y encontré La El permiso Para revisarme Y revisar Un montón de acontecimientos De mi vida Y fue muy emocionante Muy 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 movilizador Muy movilizador Como Casi como una sensación De Ah, ok Todo lo que yo pensaba Que era de una manera Era de otra Sí, creo que está pasando algo Que ni siquiera Vamos a ver ahora Como Dónde termina esto Y estoy muy Siempre digo Que tengo muchas esperanzas En las nuevas generaciones Cuando lo escucho hablar A Benito Cuando escucho Cómo piensa Yo entiendo A esta época Como una época Absolutamente necesaria E imprescindible Para corregir Lo más inmediatamente posible Injusticias Y Y violencias Culturales Y machistas Inmemoriales ¿No? Pues Sin embargo No dejo de ver Tal vez sea más fácil Verlas Cuando uno está Fuera del feminismo Por una cuestión de género No le creo a los hombres Que dicen que son feministas Me parece una cosa tribunera Veo Esto también lo hemos hablado Veo contradicciones Límites Y torpezas Muy grandes Puede ser Muy probablemente Que para mí Pueden De alguna manera No solo banalizar La cuestión de fondo Sino también Ahuyentar Posibles Esclarecimientos Con gente Que tiene que esclarecer Muy probablemente Igualmente Yo creo Que Celebro el momento De todas formas Entendés Como que el saldo Sigue siendo Ok Prefiero que todo esto Este pasando Y además No te olvides Que cuando la gente Dice las feministas No somos Un conjunto de gente Que piensa igual Eso iba Hay muchas feministas Que no me deben querer Yo a veces escucho O leo Declaraciones de feministas Y no comparto nada De lo que están diciendo O no me parece la manera Eso nos pasa Yo puedo estar hablando De feminismo Y puede haber una Diciendo Es una estupidez Lo que está diciendo Y sin embargo Compartimos algunos Como ideas Y criterios Y a lo mejor No compartimos las formas Que se yo Hay Yo creo igual Que está buenísimo Lo que está pasando Y si Y si Viste Si se exagera Con algo Como vos decís O si se No probablemente Los movimientos Muy grandes Son bruscos Por definición Y probablemente Primero se lleven Todo puesto Y después Cuando baja la marea Es que eso es lo que Yo creo que va a pasar Se acomoda Eso es lo que yo creo Que va a pasar Ojalá El paso del tiempo Del que hablamos Hace un rato ¿Modificó tu mirada Sobre el amor? Sí ¿Esperás lo mismo El amor que esperabas A los 20? No espero Casi nada No espero Espero solo de mí A esta altura No espero nada Del amor Que no quiere decir Que no No me Me ponga muy contenta Cuando algo La vida me sorprende Y de repente Me encuentro otra vez Envuelta En una ¿Viste? En algo Es rarísimo Es realmente una droga No sé si Si sabes Conoces la sensación Es como una droga Total El enamoramiento El amor Cuando aparece Pero si me preguntás Lo que esperaba A los 30 Cuando nos conocimos Que era todavía Armar ¿Viste? Ese nido Y qué sé yo Que era algo Que yo realmente quería Hoy Tal vez es porque Ya lo hice Que no No lo espero más Y además Yo creo que una vez Que te divorciás Que te separás Del padre de tu hijo De la madre de tu hijo Ya todo lo demás Es como Bueno Si me vuelve A pasar Genial Y si no Hay algo Que también está Esto nunca sé Digamos Hay algo Que está Que ya sucedió Y no sé Si es También No solamente En este caso Porque yo En un momento Quería ser madre Y apareció Benito Si no Porque tenemos Tenemos nosotros Una buena relación Alguna vez te lo dije Eso a mí me deja Tan en paz Que yo digo Bueno Y si después aparece Otro amor Genial Pero Es raro lo que voy a decir Pero es como que Que hay un lugar Que está cubierto ¿Viste? Como No sé Casi de familia Que está Es extraño No Yo pienso parecido Y Y eso no te dificulta Después Como la llegada De un nuevo amor Porque a veces Yo me lo pregunto Y yo hace ¿Cuánto hace Que nos separamos? Diez años Vos siempre decís Pasaron dos mundiales No sé qué Tres mundiales casi Tengo Y no he vuelto A convivir con nadie No Si es difícil Pero en tu caso No creo que sea Porque ya lo hiciste Conmigo En tu caso Yo no sé Cómo Conviviste conmigo Y cómo te casaste conmigo Y cómo Porque cuando te conocí Eras como alguien Que no Para mí Estaba muy lejos De todo eso No sé Algo pasó conmigo Rarísimo Como que te hubieras Golpeado la cabeza Y después hubieras vuelto A ser el que en realidad Fuiste De verdad te digo Yo ahora te veo Y digo Bueno Es más o menos El que yo conocí Solo que Algo pasó ¿Qué quiere decir Que conociste? Que yo cuando te conocí No eras un tipo Que uno te veía pasar Y decía Este es para casarse Cometiste un error Entonces No Después te conocí Y creo que a la semana De conocernos Te dije Estoy segura Que nosotros Nos vamos a casar Otro tipo Hubiera salido corriendo Vos no solo saliste corriendo Sino que me dijiste Sí O sea Nos casamos A los seis meses De conocernos Y lo pensás Fue muy raro Porque todo Era como Si lo veías de afuera Vos estabas en un momento De gran éxito Andabas con todo Buenos Aires Digamos la verdad Yo Cada uno tenía como su prontuario Comenzamos que no estabas en un convento No No Pero digo Éramos dos personas muy libres Que se estaban divirtiendo mucho Y nos conocimos Y armamos rápidamente una cosa Que funcionó Y tenemos aburridos divertirnos A vos seguro te pasaba eso Seguro Y después te aburriste de De estar casado Pero No No me aburrí de estar casado No Uno no se aburre de estar casado Bueno Alguna vez te escuché decir Yo no estoy diseñado para el nido O algo así Mi mamá siempre dice Que vos dijiste eso Siempre me lo recuerda No sé por qué Sí Bueno A eso iba la pregunta Hace un ratito Si uno está diseñado Siempre para lo mismo O si el paso del tiempo También Hace que uno Deje de ser el tipo que era O baje la línea De flotación de expectativas Con respecto al amor Y coincido con vos Cuando ya tuviste un gran amor Cuando ya tuviste un hijo Y las cosas no funcionaron Pero de todas maneras Están ahí Yo creo que por ejemplo Si bien por supuesto No es lo mismo Y cualquier psicólogo Me retaría Y ya lo ha hecho Para mí la presencia De un hijo Ocupa Viste como el tema De los kajaks No me queda nunca más solo Yo creo que es así No Yo creo que para vos Fue así totalmente Pero totalmente Sí, sí, sí Por más que mi hijo ahora Y el tuyo Que es el mismo No te dé bola Casi no me dé bola Pero no importa Como que la sensación de Sí, pero Sabés que sos la única persona Que conozco Sobre todo hombre Pero mujer también Sos un tipo que Yo creo que Cuando me dicen Che, Iván No está en pareja Yo siempre digo lo mismo Iván Lo único que le importa En la vida Es su hijo Y después todo lo demás Y después si se enamora Sí, a veces De vez en cuando Se debe enamorar Y después Los amigos Y después Pero yo siento que Es rarísimo Que de verdad No hay otra cosa Que te importe Tanto en el mundo Como tu hijo De una forma Que no vi Otras veces Es raro Que para un hombre Un hijo Sea el centro de la vida Hasta que Hasta que se muera No es raro Pero no conozco Un hombre Tan Apasionado Con su paternidad Y tan Abocado Y sufriendo tanto Cuando el hijo A mí Benito A veces no me atiende Y me da igual Porque entiendo Que está divertido Que está con vos Que está con amigos Vos sufrís Yo una vez te dije Parecés un novio Que lo están dejando Dejalo pobre Sí, porque le ponés Mucha presión Vos no te acordás Una vez Que el pobrecito Te dijo muy tímidamente Que no quería ir con vos Ese fin de semana Te armaste una escena Le cortaste Primero yo te escuchaba Bueno loco Al fin de cuentas No sé qué No sé qué Le cortaste Como un novio ofendido Volviste a llamar Y bueno Yo lo que quiero que entiendas Después viniste a casa Y le explicaste personalmente Con lágrimas Casi con lágrimas en los ojos Que para vos era muy doloroso Una cosa que yo te dije Dejalo en paz Pobre Es ridículo lo que estás haciendo Y era de verdad Era como una escena de amor Debería buscar novia Para hacer todo eso Un poco sentí eso Como que Sí Estabas depositando ahí Algo que era mucho Para el niño Que ese fin de semana No tenía ganas Entonces por eso te digo A vos se te juega un montón ahí A mí me viene genial Porque soy la madre de ese hijo Que tiene un padre tan presente Que imagínate lo contenta Y tranquila que estoy Cuando en general Las mujeres Se quejan de todo lo otro De lo contrario Bueno Llegó el momento Si alguno de ustedes Tiene ganas de hacerle una pregunta A Julieta Este es el momento La chica de De blanco A la sexta fila Bueno Yo Ya que están los dos Y que estuvieron casados Me gustaría saber Julieta Si Te volverías a casar Con Iván Y si volverías a tener Un hijo con él Bueno Sí Sí Volvería a hacer todo De vuelta Y creo que él también ¿No? Sí Volvería a tener un hijo Casarme No sé Es mucho lío Nos divorciamos En cinco minutos Fue mucho lío Otra fiesta Todo eso Bueno No importa Dijiste Volvería a tener un hijo No conmigo No, no Si tuviese que Ah Me imagino que sí Pero qué Pará, pará Quiero saber algo Quiero saber algo ¿Harías algo distinto De lo que hiciste? No, son dos cosas distintas Una cosa es Si haría distinto Otra cosa es Si lo volvería a hacer Ya dijiste Lo volverías a hacer No importa Casarse es lo de menos Digo Harías algo En esa relación ¿Harías algo distinto? Sí, muchas cosas Muchas cosas Mejor ¿Alas harías mejor? Sí, claro Intentaría No sé si me saldrían Ay, eso me deja re tranquila ¿Qué fue tu culpa? Pero igual Igual estamos grandes para casarnos ¿Eh? Estamos grandes para casarnos de vuelta No, pero yo no Pero no nosotros Yo digo Te volverías a casar Digo Si tuvieras que volver el tiempo atrás Ah Ok Eso es mucho más fácil contestar Sí, por supuesto Claro Ah, con razón Dije No, porque la gente va a pensar Que te casarías de vuelta conmigo No Si tuviera que volver a hacerlo Lo volvería a hacer igual O cambiaría algo No, lo volvería a hacer igual Pero si yo te propusiera casamiento Vuelta, te casarías conmigo No Y vos tampoco conmigo No No, no, no Pero a mí eso me parece re importante Porque no le pasa a todo el mundo Sí, claro Como no arrepentirse No, cero Y nos podríamos haber arrepentido Y me parece que es bastante valioso eso Decir, eso lo volvería a hacer así Lo volvería a dejar como está Más allá de que tuvimos un hijo Y si no el hijo no existiría Digo, esa relación Yo la tengo Para mí es muy preciada Eso que estuvo Y sobre todo Considerando que todavía te veo Y te reconozco Y te quiero Y me gusta que seas el padre de mi hijo Todo eso a mí me deja en paz Con mi pasado A mí también Bueno, y para irnos Elegiste una canción Elegí una canción que escuchaba mucho Cuando estaba embarazada de Benito ¿Te acordás? Claro Este es un disco de Paul McCartney Que yo amo Que él hizo en su casa Y que la tapa es una Como torta saliendo del horno Y todo el disco tiene olor a casa A hogar Y dice Estaba escrito Que yo te amaría Desde el momento en el que abrí los ojos Bueno Y para mí Yo la escuchaba Y tenía a mi hijo en la panza Que era lo que Más quería en ese momento Lo que más contenta Creo que nada Me puso nunca tan contenta en la vida Como enterarme De que estaba esperando A Benito Y Y escuchaba esta canción sin parar Flaming Pie Y también dice Flaming Pie Y también dice Te voy a abrazar por el resto de mi vida Te voy a amar por el resto de mi vida Te voy a abrazar por el resto de mi vida Me parecía preciosa Yo decía Si no se le hizo a un hijo No sé Bueno Se la habrá hecho a su mujer Muy linda Hermosa Bueno ¿Te viste cómoda? Muy Bueno Me alegro ¿Le gustó? Ok Bueno Gracias por venir No, por favor Gracias Gracias Vamos a un corte Y el próximo vlog No te casaría Es duro Llevo Júlio F工 Funa Quedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadap